Yo quería preguntar un par de cosas. Una, bueno, quizás todo encuentro humano es susceptible de desembocar en un acontecimiento pedagógico. Quizás lo educativo no se circunscribe solamente al sistema educativo. Si el sistema educativo que gozamos y sufrimos hoy en día deviene de las luchas sindicales de finales del siglo XIX, de la lucha de los trabajadores por ser libres en relación al sistema, conociendo la máquina y manteniendo la máquina, reparando la máquina, después de esos intentos de romper la máquina y no funcionaron, si nuestro sistema educativo está a medias entre la cárcel y la escuela, con esa única obligatoriedad que no discuto, pero que estaría bien negociar, quizás en el momento de la educación de los adolescentes es donde el encaje de la persona humana con el modo de direccionalidad del sistema, con sus currículumos, sus objetivos, sus competencias, etc. haga que la persona sea rebelde de una forma más manifiesta, por eso podemos hablar del aula estallada, pero luego se naturaliza que esa relación con el sistema educativo es acceder a una herramienta para competir en el mercado laboral, entonces ahí encontramos el aula congelada de la universidad donde los chavales admiten que estudian lo que estudian porque de alguna manera tienen que ganar la vida. Quizás este sistema que es anti-yo, lo que estamos reconociendo es que Luis Racionero tenía razón cuando escribe del paro al ocio, cuando dice que estamos trabajando en el siglo XXI con patrones mentales del siglo XIX, hemos dividido el día en ocho horas de estudio relacionadas con el trabajo y de descanso, no hay tiempo para el ocio. Este encuentro ciudadano sin objeto más de cultivar nuestra sensibilidad, nuestro intercambio de conocimiento, acordar voluntades, este espacio de ocio digno, claro, la palabra ocio es un tabú hoy en día. Nosotros en la Asamblea de Cartagena no podíamos tratar la palabra ocio porque con la que está cayendo venís a hablar de ocio. Bueno, es que ocio no es el consumir ocio, ¿no? Es difícil educar a la gente, esto es algo apolítico, ¿no, chicos? Esto es apartidista, pero esto es político, vivimos en la poli, somos varios, no soy mono, no soy uno. Estamos negociando, estamos escuchándonos uno a otro. Tratamos de consensuar mínimos y los chavales que organizan el cotarro desde el principio son de juventudes comunistas y cuando los de la CNT venimos y decimos bueno, pues esto es una asamblea autogestionada y reconocemos a todo el mundo la capacidad de participar, ¿por qué no consensuamos asamblea, autogestión y ciudadanía universal? No, no, porque eso no funciona a grande macro escala, el mundo no puede funcionar así, necesitamos unos planes quinquenales, ¿no? La prueba es que le hacemos a los chavales de ahí del pueblo, pero... Entonces, quizás lo que estamos reconociendo es esto, reconocemos que como individuo y como unidad necesitamos ese espacio, esa cuarta partición del día, ese cuarto propio, ese romper con un acceder a un conocimiento que nos dé una herramienta con la que competir en un puesto en el mercado de trabajo y necesitamos abrirnos a nivel personal y colectivo espacios de encuentro que arquitectónicamente en nuestras urbes solo lo encontramos en las plazas porque desde que le corbusié, pues hacemos las clases como si fueran pequeños sarcófagos. Entramos y está todo compartimentalizado, no hay espacios comunes, no hay un uso común de nada, ni de energía, ni de uso del agua, ni de espacios comunes, nada, la plaza es lo único que nos queda, ese es nuestro sustrato cultural. Quizás tiene razón este antropólogo que se encarga de Atapuerca que no tenemos desarrollado todavía la conciencia de especie, quizás tenía razón James Lovelock cuando habla de Gaia como ser vivo, quizás pensar sobre y acerca de nosotros mismos es lo que nos diferencia de otros seres vivos, quizás somos, si Gaia es el ser vivo, quizás somos las neuronas de Gaia, quizás hemos llegado a un momento de masa crítica en el que tomar conciencia de nosotros mismos como especie, formando parte de un ser vivo que se autorregula y creo que no vamos a ser capaces de prever qué va a ocurrir, pero sí pienso que estaría muy bien empezar a utilizar términos comunes como el del ocio digno, como el de espacios de encuentro y de alguna manera articular esa necesidad que tenemos de encontrarnos, pronunciarnos, compartir nuestras inquietudes y conocimientos y acordar voluntades. Entonces, desde nuestra asamblea lo que intentamos hacer es lograr cesión de espacios. En Bullas nos han cedido una casa y hemos montado una escuela, hay un terreno con una huerta ecológica. En Cartagena estamos organizando grupos de acompañamiento a personas mayores al mercado para ayudarles con las compras. La idea es imbricarnos un poco en la vida del vecindario y que vean que no solamente tenemos una postura de denuncia y grito contestatario, sino que estamos buscando formas de imbricarnos en la comunidad y crear espacios de encuentro en los que no tenga otro objetivo que el ser humano, el vivir. Esta es la mejor opción. A mí me gusta mucho que hayas abierto esta cuestión de la educación, quitándole ese lado como peyorativo o aleccionador o de alguna manera de diseño de sujetos. Yo creo que la concepción de educación que hemos estado manejando en las lindes también va muy por ahí, es decir, de una educación no normativa y que se extienda mucho más allá de la posibilidad del aula, que es una posibilidad, pero que se da en cualquier acontecimiento en el que se produce un aprendizaje, un aprendizaje sea del tipo que sea. Estuvimos hablando incluso del aprendizaje del dolor, del aprendizaje también de la alegría y creo que de una cierta dimensión de aprendizajes que tienen que ver con la política emocional también. Creo que también lo que ha ocurrido a partir del 15M, no sé cómo lo veréis, yo voy a dejarlo ahí, es una puesta en crisis de lo que es la articulación de la protesta. Es decir, el desfilar, la manifestación como forma tradicional de protesta no es efectiva. Incluso la representación construida a través de los más media, diseminada a través de las redes sociales, ha capturado ese momento del salir a la calle como una estética de la manifestación donde solo se produce lo participativo, es decir, tendríamos la urna electoral y la manifestación y a partir de eso no puede suceder absolutamente nada. Y chao, la sorpresa es esta. Se acaba la manifestación, empieza otra cosa distinta y otra forma de articular la protesta que tiene también que ver mucho con la pasión, con lo imprevisible, con la posibilidad de otros aprendizajes que se dan también en otros muy distintos lugares. También Cartagena es un sitio muy especial, hay otras plazas, estamos aquí hablando de sol como todo el tiempo, yo por descentralizar os diría que también no solamente en Valencia sino en Gandía, es decir, hay pequeños pueblos, pequeñas ciudades donde las chicas y los chicos han tomado la plaza como un espacio lúdico relacional donde proponer otro tipo de talleres que ellos no encuentran en otros lados y bueno que son cosas como que se cuentan, se intercambian y que bueno, que es donde se detecta mucha necesidad también de otros saberes y sobre todo la necesidad de compartir sin miedo. Ese es el otro punto de frente a estados de situación de autoritarismo y de violencia que de esto no hemos hablado pero es lo que había un poco antes del 15M que genera la democracia y también toda la cuestión del miedo, es decir, no hay una violencia física del contra pero hay tantos como hilos que construyen esa madeja de situación en la que tú vas como autorreprimiéndote y llenote de miedo y probablemente gran parte de la gente que no se ha enterado que se entera porque no te puedes dejar de enterar si estás en redes sociales aunque no te quieras enterar porque llega por distintos lados. Una cuestión fundamentalmente que les frena es la cuestión del miedo y eso es otro, bueno, un gran temazo para hablar. Algo con respecto al hilo de antes, que se me está ocurriendo ahora pues esta pregunta de cómo pensar lo que ha pensado en Sol, cómo pensar con lo que está pensando en Sol porque mi experiencia por ejemplo después de un acontecimiento fuerte como fue lo que pasó el 11 de marzo es que hubo que o yo tuve que deconstruirme y reconstruirme absolutamente para poder pensar eso, es decir, inventar como un dispositivo nuevo de pensamiento y una gente nueva con la que pensar y destituir una serie de saberes previos para hacerlo y hacer como todo un proceso de transformación para cerrar ese acontecimiento que nos llevó dos años pensarlo a partir de un libro con afectados del propio atentado, ¿no? Dos años para yo llegar por ejemplo a la conclusión de que cuando yo les decía siempre 13M, ¿no? No a la guerra 13M, pues 13M no era nada, no era nada si lo que pasa el 12 y si lo que pasa el 11 y eso yo solo lo vi después de dos años de elaboración inventándome un espacio nuevo para pensar lo que había ocurrido. Entonces, bueno, una de las cosas que estamos charlando estos días es si lo que ha pasado es un acontecimiento con esa carga de novedad, esa carga de excepcionalidad, ¿cómo puede ser que yo ya pueda pensarlo con mis esquemas previos? Hacemos la broma de, yo le decía a Santi, pero esto no es lo que estábamos pensando nosotros y sí, me resuena cosas, pero yo ahí tengo que decir, bueno, vamos a ver, vamos a ver porque si esto realmente es un acontecimiento con todo lo que tiene, digamos, de irrupción de algo imprevisto y de novedad en las formas de organización, de pensar, etc., pues entonces no puede ser que yo ya pueda pensar lo que ya he pensado, porque si no, las cosas no casan, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿qué dispositivos nuevos vamos a inventar para pensar lo que está pensando y para pensar con quien está pensando? ¿Eso cómo se hace? ¿A qué obliga? ¿Dónde hay que exponerse para ir más allá de lo que ya estamos capacitados para pensar sobre lo que pasa? Que es que yo tengo tales categorías para pensar la realidad, las placo y las aplico sobre la realidad y creo que me permiten leer cosas de lo que pasa, pero me resisto a creer que me dan todas las claves. Entonces, ahí cómo colocarse, con quién pensar, cómo ir más allá de nosotros mismos para poder pensar algo que nos lleva más allá de nosotros mismos, ¿no? Y sobre esa expresión que venía antes, ¿no?, de cómo evitar que determinada gente o poligoneros, podemos decir casi, no sean presa de los movimientos populistas, ¿no?, que me sonaba algo paternalista y me chocaba, pues estaba preguntándome de dónde puede venir el impulso primero que lleva a todo lo que ha sucedido estos días, ¿no? Si realmente es algo que tiene que ver con la razón o si es algo que tiene que ver también con el sentimiento, ¿no? O con cosas que puedan estar entre medias con una determinada estimación de lo posible. Una estimación que, a lo mejor, en una respuesta negativa, ¿no?, nada es posible, conduce a la sumisión y a la aceptación, pues, de que el mejor futuro que me pueden ofrecer es el de obedecer los intereses de mi patrón y que, sin embargo, a lo mejor, con una respuesta positiva puede conducir a crear lo que no está creado o a intentar crearlo. Una cosa que se me ocurría, ya, bueno, escuchando las últimas intervenciones, son dos cosas. Primero un poco, retomando lo amado, cuando pienso en el 2001 en la Argentina, pienso que no es tanto un momento de confirmación o trastocamiento de todo lo que pensamos, como que a partir del 2001 es difícil de hacer cosas sin pensar. No pensando siempre lo mismo o siempre diferente, sino teniendo que pensar. Es decir, como esta situación de post-estallero, bueno, cada vez hay que pensar. Eso me parece que es una cosa que tiraría a ver si funciona peor la otra, es que, con respecto al intercambio que tenía el recién sobre educativo, me gustaría hacer la pregunta, que tal vez nos hacemos algunos allá en Buenos Aires, es si la figura redentora, la subjetividad redentora del educador no es el principal obstáculo para pensar en la educación, para pensar en la educación. Si para cada situación hay que pensar, yo no sé si el límite del pensamiento en la educación no es el hecho de que uno se considera redentor o emancipador. Si no es exactamente ese límite, porque que tal vez que eso no lo sometemos a duda o a pensamiento, yo lo calificaría como previo a esas situaciones en las que tenemos que pensarlo todos. Es una suerte de documentismo que sobrevive. Y me parece que sería también la que introducir en el centro de cualquier cosa que queramos llamar práctica educativa o pedagógica, ¿no? Gracias. Yo, por alusiones... A mí lo que pasa es que estos debates me recuerdan un vídeo que hay de Trint y Mija que se llama Resamblash, donde ella hace una especie de crítica a la antropología postmoderna, ¿no? Y hace una especie de cita donde habla del antropólogo postmoderno que para no condicionar, digamos, su investigación deja la grabadora grabando mientras duerme, ¿vale? Entonces, igual en esto es muy antiguo, pero realmente creo que no podemos evadir nuestra responsabilidad como educadores. Es decir, hay un elemento donde se ayuda desde luego a los chavales con los que trabajo, les otorgo de verdad todo el potencial del mundo. Y soy capaz de mirarlas a los ojos e intentar abrirles puertas, que es el trabajo que creo que consiste en el que consiste esto de educar. Ahora bien, si yo no hiciera mi trabajo, estaría evadiendo mi responsabilidad. O sea, y realmente creo que, por lo menos en el contexto, por ejemplo, que creo que trabajamos aquí en Las Lindes, no creo que sea el problema fundamental para... O sea, creo que hay más problema de no pensar sobre el mismo hecho educativo y sobre en qué consiste nuestro trabajo que ese otro problema que tú planteas. Pensemos, como lo pensemos, estamos situados en un lugar, ¿no? Y entonces ese lugar es la institución, es el aula, es lo que supera el aula, es lo que se queda en el aula. Entonces, hay una realidad que está ahí y con la que tenemos que estar, ¿no? O sea, yo creo que sí, pero no es algo singular de la educación, ¿no? Yo creo que es algo singular de cada entorno. Entonces, claro, poner en cuestión esta figura de Redentora forma parte de eso, ¿no? Para mí, o sea, es como interrogar eso, ¿no? Pero también cómo hacerse cargo de eso, ¿no? Porque estamos ahí, o sea, yo es que no me puedo sustraer a ese problema. Entonces, para mí es... no, no... Sí, sería irresponsable en ese sentido porque ya estoy ahí situada, ¿no? Y ya tengo una legitimidad y un lugar que se me otorga y que yo quiero poner en cuestión. Y que tengo que... Entonces, claro, para mí eso pasa por pensar ese lugar tan extraño, ¿no? Porque a mí, además, me pasa una cosa muy fuerte y es que yo nunca he estado... O sea, yo he llegado a la universidad hace relativamente poco. Entonces, siempre he tenido un pie dentro y un pie fuera porque siempre me ha resultado muy incómodo. Y, además, como que nunca he podido asumir dónde estoy. Entonces, siempre he sido como más estudiante todo el rato. Entonces, claro, eso como que me pone en una situación muy complicada a veces, ¿no? Porque no termino de asumir el lugar en el que estoy, estoy en pelea con ese lugar, ¿no? Pero, claro, tengo que... O sea, que estoy ahí pensándolo, ¿no? Creo que también puede ser interesante pensar qué supone de no hacer ese hacerse cargo también. O sea, que también hacerse cargo implica que hay cosas que no tienes que hacer. Y a mí en el lugar, al menos de trabajo, en la educación, algo de ese lugar redentor, a veces me veo un poco tratando de pelear con esa interpelación que yo mismo... O sea, que me lanzan, pero la que yo mismo me reconozco, de aquí tengo que hacer algo. Para mí es un aprendizaje y algo pendiente decidir qué cosas no tengo que hacer. Y creo que tiene que ver un poco con ese lugar. Entonces, en relación a lo que planteaba Amador, por forzar un poco para aclarar lo que quiero decir, para mí creo que habría algo en el acontecimiento. Si es que esto fuera un acontecimiento que es impensable y hay que dejarlo así. Y la cuestión no sería tanto interpretar lo que ha ocurrido ahí, sino, como entiendo que también es lo que tú has hecho en el ejemplo que nos ponías, sacar consecuencias de eso. O sea, no es tanto qué tengo que pensar del acontecimiento, sino lo veo un poco más, como comentaba Diego, cómo pienso a partir de ese acontecimiento. ¿Cómo eso me...? Entonces, sí, o sea, yo para lo que se provoca... O sea, lo que provoca sol para los que trabajamos en la educación, sí que veo que hay algo, o sea, que hay una obligación de responder a eso, una obligación de responder, de sacar las consecuencias. Pero lo que sean sacar esas consecuencias puede ser no hacer algunas cosas, puede ser... No creo que todo, en el sentido que tú decías de que la tarea es educativa, todo tenga que ser educativo, aunque sí creo que hay cosas que desde la educación y desde otros lugares se tendrá que hacer también. Yo creo que tiene mucha relación con esa figura redentora de la educación, que es verdad que comparto con los compañeros, que estás ahí y lo tienes que hacer. Una cosa es que tú te posiciones desde la educación y otra cosa es que la educación sea la respuesta a todo, para todo. Que yo creo que ese es el debate. Es decir, obviamente tú te vas a posicionar desde la educación o con tus alumnos, pero también desde tu familia, desde tus relaciones en la calle, desde, desde, desde. Y ya vamos a pensar que el ámbito educativo, no digo de la educación formal, sino que somos educadores y todo el rato tenemos que estar, eso, creando autonomía o emancipando a la gente. No sé. Es decir, sí que es verdad que yo como educador me posiciono, y me posiciono claramente y me posiciono de una manera. Pero de ahí que la solución o la tarea sea educativa, hay muchas tareas y muchas posiciones en muchas cosas. Yo desde mi trabajo educativo me posiciono y tengo una tarea, pero no sé si esa es la tarea global. Nuestra mirada es una mirada política sobre el mundo. Vale. Entonces, en esta mirada no puede ser poder un espejo sobre lo que pasa. Es decir, poder un espejo sobre la Plaza Azor o la Plaza Cataluña para describir lo que pasa, es lo que hacen los sociólogos y las tesis doctorales y cosas así. Es decir, yo no soy leninista, pero hay que avanzarse sobre lo que hay. Entonces, para mí pensar es ir más allá de lo que hay. Y entonces hay que atreverse a intentar, como nos atrevimos a intentar ir más allá de la conciencia de clase, pensando que hay una conciencia política que no cabe en este marco del movimiento primero que está deshecho, pues ahora habría que atreverse a decir, pues bueno, todo lo que está pasando en las plazas lo podríamos pensar bajo un horizonte, no sé, emancipatorio, no lo sé, pero bajo una mirada como en la que se apuesta más allá de lo que hay. Esto, yo creo que es esencial. Es decir, cuando el prólogo termina de la revista, el problema de la cuestión de la organización. La cuestión de la organización quiere decir no es suficiente con poner un espejo sobre lo que hay. No me conformo con explicar lo que hay. A mí, en el fondo, me importa un pleno explicar lo que hay. Lo que quiero es cambiar lo que hay porque no lo soporto. Es decir, el problema, las ciencias, los lumen, los sociólogos, pues lo que hacen es reducir la complejidad de lo que hay. Pero, en el fondo, para controlarlo. Pues, pues, la mirada política no reduce la complejidad, estoy totalmente de acuerdo. No aplasta la equivalencia del querer vivir, no aplasta la ambigüedad política de la plaza del sol. No hay que aplastar esto, pero hay que pensar la potencia que hay allí, ¿sabes? Y atreverse a aquello. No para dirigirla, no para ser una dirección política que, evidentemente, la forma partido. Nunca la he defendido, por supuesto. Además, hoy día no tiene sentido. Pero no podemos conformar lo que han describido. Y, sobre todo, es decir, lo que tú planteabas, casi como una especie de dilema. Si es un acontecimiento, es absolutamente radical. ¿Por qué y dónde? Por lo tanto, solo lo comprendería a trozos y, si lo comprendo todo, es que lo estoy imponiendo un corsé. No, no se trata de interpretar el mundo. Lo interpretan los curas, los supersticiosos. Nosotros no interpretamos el mundo. Lo queremos cambiar. Es otra cosa. Es decir, entonces, yo, no sé, yo puntaría por aquí un poco, ¿sabes? Bueno, el desafío es pensar esta política, que tiene la ternura de la articulación. Es decir, articular no es aplastar las cosas, es articular. En Sol hay un nosotros por primera vez en mucho tiempo, que es un nosotros distinto al que conocíamos. Y ese nosotros también es lo que a mí me gusta buscar en clase, pero que no es fácil de encontrar, igual que no ha sido fácil que surgiera el nosotros de Sol. Y ese nosotros es lo que para mí es nuevo de pensar ahora mismo, porque creo que hacía mucho tiempo que no estaba, o por lo menos que en mi conciencia ese nosotros solo había existido en la mente ingenua de una niña, pero no de una adulta, no de un ser más. Y a mí eso es lo que me parece que tiene una potencialidad tremenda, ¿no? Y ahí es donde, bueno, eso es a lo que yo no quiero renunciar, pero no quiero renunciar yo y no me gustaría que renunciara nadie. O lo que me gustaría compartir, y no lo entiendo como redención, ¿no? Es esa ilusión por un nosotros que no excluya, que no deje a nadie fuera. También compartir esa idea, esa imagen o esa posible práctica. Lo que no sé si eso para ti es redonda en una idea redentora o no. Lo que no conozco, lo que no experimento, lo que no veo que funcione en mi entorno, es la idea de responsabilidad institucional como condición para el vínculo. Ah, no, no. Pero eso lo damos por supuesto. No, por supuesto. Es lo que está en discusión. Porque si se dice que abandonar la posición redentora es abandonar la responsabilidad que me confió la institución legislativa, es la idea de responsabilidad. Que se dijo recién, hay dos posiciones diciendo eso. Y a mí lo que me parece es que eso en parte está interesante para discutirlo también cuando se está abriendo la posibilidad de la denunciación política. Entonces me parece como pertinente tensionar esa idea de responsabilidad y ver si es la única que tenemos a mano como educadores. Porque yo cuando digo que la redención puede bloquear la cuestión del pensamiento, no es mera renuncia a valores o a acciones. Es pensarlo. Es volver a pensarlo. Es volver a pensar qué idea de responsabilidad es la que está en juego cuando hay una nueva denunciación política. Pero también me parece que no querer pensarlo o decir, no, yo no necesito pensarlo, me confirma un poco. Es la idea que bueno, en esta situación esto no vale la pena volver a pensarlo. Entonces yo no lo viviría como una despreocupación postmoderna por el otro, no me importa dónde estoy, no pienso mi situación, no pienso vínculos, sino al contrario. Le pondría un plus de pensamiento y un plus de preguntas. Es un plus de inmersión lo que me parece a mí que estoy planteando. No tanto un desentendimiento hippie de la tarea. Claro, es que esa persona salida no nace de la institución. No. Es bien de una genealogía que evidentemente tiene una matriz institucional, pero asimilarla únicamente a la institución. Tú en la entrevista de Radiensta decías una cuestión excéntrica, ¿no? Y yo quiero reclamarla desde ahí. Tiene una genealogía institucional, evidentemente, porque estamos puestos ahí, entonces está ese lugar, entonces llegamos a ese lugar y nos interpela, evidentemente, y somos como un producto de todo eso. Pero claro, desde el momento en el que estamos ahí y hablamos de motivación y de todas estas cosas y de verlo como un espacio y de pensar qué es ese espacio y de interrogar la domesticación, qué produce ese espacio y todas esas cosas, tenemos una posición excéntrica. Estamos ahí, no estamos ahí e interrogamos ese estar ahí, porque no hay otra, vamos, que no hay otra forma. A mí me ha pasado una cosa muy curiosa de ese llegar ahí, y es que yo no he estado ahí. O sea, yo, mis procesos de aprendizaje no se han dado para nada ahí y, sin embargo, estar ahí me ha acercado a una multiplicidad de cosas que yo, por ejemplo, en el contexto político, o sea, en los grupos organizados, no tenía, ¿no? Entonces, ahora estoy hablando con estudiantes y construyendo sentidos y pensando esto y ahora estamos escribiendo en lo de Sol y tal, que yo ahí le encuentro más sentido a mi lugar paradójico que estaba anclado a la institución que a lo mejor juntarme con gente de no sé qué movida a escribir qué sé yo. Para mí tiene ahora más sentido. Me ha acercado de una forma interrogadora a un espacio en el que yo me siento, como, dices, como excéntrico, como que estás, pero no estás, pero estás interrogando ese estar, estás incómoda, pero al mismo tiempo, bueno, ahora como me expulsa, ya me da igual. Pero esa expulsión también tiene parte en esta cuestión, ¿no? O sea, como una forma de estar que no puedes estar en la institución, pegada a la institución, no puedes, ¿no? Que tiene que ver con eso, como yo soy antisistema, y el sistema me hizo así, o sea, quiero decir que no, es que no, es inviable. Entonces, para mí tiene sentido desde ahí. Y me sitúa en un lugar político muchísimo más interesante que juntarme con, no sé, con otros militantes ahora a pensar sobre eso. No sé. Yo quería preguntarme a Marina por qué dice que es irreversible, que me parece una afirmación muy rotunda. Y también decir a quien ha dicho ese nosotros, y también tú has dicho algo así como he oído lo del sistema de Santillo, todo eso lo llevamos oyendo desde el 95, en las contracumbres, en los foros sociales mundiales. Entonces, me gustaría saber, ese nosotros, que también allí se reclamaba, por qué a ella le parece un nosotros diferente y a ti te parece que este sistema de Santillo, que se ha repetido desde el 95, insisto, por qué este te parece diferente. Yo creo que es irreversible en un sentido muy básico y muy material de la palabra. Es decir, ha ocurrido y ha marcado el espacio simbólico y los cuerpos de mucha gente en una medida que por mucho que se visite y desaparezca, podamos decir, bueno, esto ya ha terminado, sus consecuencias, en el sentido de que tenemos que elaborar sus consecuencias, queramos o no, está ahí. O sea, ese desplazamiento se ha dado. Puede ser el comienzo de un fracaso estrepitoso, de una depresión que sí que puede ser más depresión que todo lo que hemos llamado depresión. O sea, irreversible no quiere decir que sea exitoso, que tenga consecuencias, pero digamos que es un acontecimiento que marca un antes o un después y algo a elaborar que no había. Y ahí hay una irreversibilidad clara para mí. A mí es que me parece que toma la delantera. Tú dices que estaba, pero yo creo que no. O sea, yo creo que toma la delantera. Antes de que tú me digas que eres un antisistema, lo digo yo. Y yo, de verdad, creo que ahí hay una delantera. O sea, yo cuando vi esa pancarta en Sol, la primera... Porque luego está reformulado, somos antisistema. Porque yo la primera vez que la vi era, yo soy antisistema porque el sistema es antillo. Y entonces me pareció como que era la formulación de esto no va a ser capturado tan fácilmente. ¿No? De esto es un antisistema. Claro, somos antisistema. Cristina de Burgos. ¿Eh? Cristina de Burgos. La intervención de esta chica en la parte creo que es muy empleada. Claro. Lo explica muy bien de una manera muy... Claro. Muy precisa. No vamos a ser antisistema. Claro que... Y a mí me parece que hay una de la manera. Para que no se les eche del sistema, ya lo explica muy bien. Que por volver a nosotros, creo que es un nosotros anclado en la emoción y en las pasiones. Algo que está aquí. No en un pensamiento o en algo absolutamente racional o analítico, sino que va más allá, ¿no? Exacto. Y que es un... Y que te llega, te llega de una forma que no es solamente racional de decir, nos están tomando el pelo. Hombre, yo ya sabía que nos estaban tomando el pelo, vamos, desde el primer contrato que... No, el primer, o sea, ya lo sabía. O sea, bueno, es más, llevo trabajando en instituciones públicas. Nueve años todavía no he firmado un contrato, o sea que... Es un problema de conciencia. O sea, no es un problema de conciencia o de toma de posición, sino es un tema de emoción y que te llegan las cosas de otra forma, ¿no? De algo que no es tan racional, ¿no? No es algo tan discursivo o racional, sino que está poniendo en juego otras cosas. Por eso está movilizando, yo creo, a tanta gente de distintas edades, ¿no? Porque está trayendo las emociones de nuevo a la arena de lo político, ¿no? Para mí, respecto a la antiglobalización, que era un discurso de fondo moralista. Sí. Es decir, y este es el cuerpo que dice basta. Sí, sí, sí. Y esta es la diferencia. No, me parece que también nos está la diferencia en el territorio donde aquí estamos, ¿no? No es que vayamos detrás de la reunión de tal o de cual, es que estamos aquí. Sí. Y eso también es una diferencia muy grande. Y estoy en donde vivo. Y es aquí donde cada uno en su plaza. Pero que además es un estar ahí como que tiene elementos que yo todavía estoy pensando. Por ejemplo, estoy pensando por qué la noche de las elecciones, ¿no? Estaba con el tarpito a la que yo decía, caralla, que yo decía, tenemos que ir a Génova, ¿tal? O sea, yo dije, no, tenemos que estar en la plaza. O sea, yo lo vi clarísimo. O sea, lo de la plaza, tal. Y luego dije, joder, ¿y por qué la gente no va a Génova? ¿Sabes? Sí que fue. ¿Eh? Sí que fue un chaval. 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 Es verdad. Es verdad. Había mucha gente con materas así azules. Sí que es un chaval, ¿no? O sea, como que... Menos mal que no le las tratea. No, pero muy bien. Pero claro, porque estamos ahí. No, no, pero bien. Porque yo ahí dije, joder, no di mi segunda en mis clipadas. Pero dije, joder, qué guay. O sea, qué guay, porque era otra cosa. O sea, otra cosa claramente, ¿no? Este, ocupar la plaza. Y el otro día tuve una conversación con los sectores estos progresistas de la Universidad que me decían, claro, así nos va. Porque esto no se constituye. Como ya forma partido, forma... Hay que hacer una fuerza que no sé qué, no sé cómo... Y yo era como, es que qué fuerte. O sea, como que hay lecturas como que todavía están ahí diciendo, bueno, es que esto ahora hay que... hay que darle una forma y hay que... tal... Y ahí estará. Y ahí... Y eso va parecer ahora... Y ahora saldrá un partido político... Claro. Y esto... Y ahora solo... Y lo he oído de distintos sectores. Lo he oído desde sectores como de... Esto está muy bien, pero hay que... No sé cuántos, hasta sectores de... Yo qué sé, de... Bueno, pero es que si no se canaliza a través de un partido, ¿cómo va a cambiar la de las hipotecas? O cosas así, ¿no? Entonces, sí, como... Sí, sí, bueno... Y que yo creo que esto lo vamos a... Y además se está viendo ya. O sea, como articular esto y como darle una forma que sea inteligible y que en algún momento este mundo paralelo que se ha abierto y que está junto en la tarta de las elecciones, ¿no? La tarta está partida, entonces están ahí tocando ese mundo paralelo y un mundo tal... Como... Como... Se van a traducir, se van a tocar, a ver a un punto que... Inter... Negocien o... O se pongan a... ¿Sabes? Como que hay mucha gente que está ahí pensando qué va a pasar ahí. O sea, que... ¿Queremos cambiar lo de las hipotecas? Porque yo quiero que... O sea, yo quiero que deroguen eso. O sea, pero ya, ¿eh? O sea, es una violencia... Eso es como legalizar la esclavitud. Vamos. Es decir, no... Este me quitan la casa tal, pero le van a quitar también la vida. Porque se va a estar usted aquí amarrado a esto. Oye, yo quiero que eso se acabe. Entonces, ¿y cómo... ¿Cómo se va a acabar eso? Que... ¿Desde qué lugar lo vamos a acabar? ¿Sabes? Y ahí se abre... De momento en que vamos a acabar lo que es, por hoy. Como... Sí. 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 Una cosa muy breve, que... Yo creo que pensar no tiene nada que ver con con interpretar. Para mí, lo que hicimos después del 13M, es un trabajo de inventarse una nueva piel. Sí. Y es esa nueva piel la que te permite luego, digamos, estar... Estar sensible a otras cosas y ver otras cosas. Entonces, yo creo que es desde ahí, desde donde uno puede, aparte de cambiarse a sí mismo, intervenir luego en lo que está pasando. O sea, que pensar no es un trabajo como de poner un espejo así. Es autotransformarse con la situación en autotransformación, inventarse una nueva piel, que es ya sensible a otro tipo de requerimientos de lo real, a otro tipo de señales. Y yo creo que es desde ahí, desde donde se puede intervenir. Este concepto de pensamiento, esto no está totalmente alto en el entorno. Pero es que las ciencias sociales no piensan. Es lo que decía Heidegger de la ciencia. La ciencia no piensa. Pues las ciencias sociales, esta idea de pensamiento no lo tienen. Y hay en Barcelona un poco de sudanálisis, porque aquí son proliferados los de análisis, y van antropólogos y sociólogos. ¿Eso hay en Barcelona? Hay uno que se llama Teoría y discurso. ¡Ah, hostia! ¡Ese nombre es todavía más feliz! ¡Teoría y discurso! ¡Hostia! Y la llevan dos, la Isa y la Ingrid. ¡Hostia! Dos compañeras mías de facultad más loca la una que la otra. O sea, que de teoría y discurso no sé mucho cómo lo deben articular. Y no sé si es casi una broma por ser quién son ellas dos, haberlo puesto así a la comisión. Pero es divertidísimo. Esta chica organizó una, con otros, organizaron una conferencia en la que invitaron a Habermas y a Baudrillard. Y se leenó la universidad así de gente. Y salió ella y otro con una escoba. Y bueno, eran monigotes. Monigotes. Y era Baudrillard. No me cabe, porque si ha hecho teoría y discurso yo creo que… Se distrúe. Estaba ahí montando una película que te cagas. Está, que hagas. Que debe ser algún montaje. Sí, muy bien. Yo quisiera preguntar un momento antes de citarnos para mañana o ver qué hacemos. O sea, como era obvio que no íbamos a hablar de lo que se suponía que nos reunía y se nos ha llevado el pulso de lo que estamos viviendo y es… O sea, estaba contemplado y era bastante obvio que iría así la sesión. Entonces, ¿qué veis interesante de hacer mañana y cómo podríamos articular de nuevo un encuentro? Quizá, ahora que ya nos hemos escuchado, hemos compartido los sentires de lo que hay, que tenga sentido de hacer ya que estamos aquí, ya que tenemos unas horas para compartir y quizá para no prolongar, digamos, una conversación en abierto sobre lo que igualmente queremos seguir viviendo y seguiremos viviendo, sino para… Espera, Ana, profesor. Vero y Diego nos habían propuesto también partir, o sea, de situaciones concretas vinculadas a la enseñanza para ponernos a pensar desde ahí, ¿no? ¿O estáis revisando un poco esa idea? No, no sé un poco, cuando conversamos sobre cómo pudimos organizar nuestra ponencia, habíamos charlado de hacerlo de esa manera. Entiendo lo de María un poco como diciendo, lo de Mariana, ¿va a volver a, digamos, a llevarnos a sol, etc., por la fuerza de los hechos y por la fuerza del contexto, o cómo hacerlo? Un poco también la pregunta diría, digamos, cuando hacemos el cambio de contexto a América del Sur, a cómo nosotros entendemos de América del Sur, también me parece como una cosa un poco, como que habla, o que es un poco lejana. No, no. No, mucho. Si el libro… Si el libro… O sea… Puede ser que los problemas o cuestiones que podamos ver en los fragmentos de vídeos, que comentabas que íbamos a ver, nos lleven a problemas que tenemos más cercanos y que nos abejan nosotros, ¿no? Sí, sí, yo tengo muchas ganas de eso y además me parece muy buena propuesta. ¿Cómo lo hace? Pues yo apartaría lo de eso. Sí, sí. ¿Aparcarías? Sí. 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 Yo también. Pero voluntariamente, porque si no, pues se va metiendo y va… Claro, es que cada cosa se hace muy difícil de… o sea, había muchas cuestiones… Muchas cuestiones… Pero que está bien, también… No, claro. No, claro. No, claro. Sí, sí, sí. No, no, es lo más natural, pero digamos que entonces hagamos una estrategia como de distanciamiento forzado, porque si no, digamos… Pero que no pasa nada, que alguien puede decir sol y no… O sea, que no… No, no, no… Para mí no, es un tabú. Es increíble que habéis preparado esas lecturas antes de que ocurriese lo del 15M. O sea, parece que el 15M y sol es la corporidad de ese pensamiento, de esas dinámicas de reflexión, entonces… pero bueno, está bien que intentemos… consensuar… Nos va a bajar a un terreno que a mí me apetece… más concreto… Sí, 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 sí. Sí, a pesar de que Santiago ha dejado el aula un poco ahí… Sí, sí, sí. O sea, se ha desprendido un poco del aula en esta… No, no es que lo desprendí… No, es que nos encontrábamos que no tenía… No, es que no… No, es que no… Habíamos preparado muchas cosas sobre las aulas y sobre todo, pero… Yo tenía… Ha sido como un poco… No sé… Que nos íbamos a sol hablando, o sea, que no… Sí, o sea… O la cuestión de los colectivos… A nosotros nos interesaba mucho compartir esto, ¿no? Porque está… No sé… Por la propia vida de Spain en Blanc, el impasse en el que está… O sea… Pero como… O sea, el pulso de la calle… O sea, que ese país va comparado con la plaza del sol…